Ah, 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 ah Pensamiento es decauflado la razón, y dejar brillar el sol escondido en tu interior. No tengo que operar otra poquito, por favor. Abrete corazón, ábrete memoria, digo ay, teיך a un lado la razón. y deja brillar al sol escondido en tu interior y siente como el espíritu como el amor que sana que la vida florece 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 ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!